El primer encuentro de esta temporada entre estos rivales y se podría decir que es un anticipo a ver qué va a pasar en el futuro Mbappé y ahí le pega la pelota ¡Quién está! Llegó el primero de la linda manera de arrancar un partido el banco francés que se pone de pie para festejar ese gol ¡Atento que parece buena! Parecía un ataque claro, se ha escapado Mbappé Antoine Griezmann ¡Ha sido una de Luz! Griezmann la tiene buena para el Principito ¡Grande Stensley! ¡Ojo con la pelota! ¡Esa pelota que lleva de la linda! ¡Fibra buena! Y ahí va el pase atrás Pase bastante peligroso Este muchacho quizás tenía algún pariente en la tribuna Por eso quiso mandar la pelota hasta allá Giorgio Chiellini Pionic Mirolem Pionic Blaise Matuidi Tibala Higuaín ¡Fenomenal el pase de Pipita! ¡Uy, casi! Antoine Griezmann ¡Demmélé! Ousmane Demmélé ha regalado la pelota Este es Bonucci Giorgio Chiellini Pionic Han regalado la posesión ¡Demmélé! ¡Ahí está el principito Griezmann para definir! ¡Ahí va, ojito, grita! ¡Bárbaro! Ha sido bueno ese corte Esa pelota ha salido en lateral Matthijs de Ligt Mirolem Pionic Tibala Juan Cuadrado Sin problemas para llegar a esa pelota ¡Demmélé! Volvieron con él Le va a pegar Mbappé Era una oportunidad clara Y no logran aprovecharlo El peligro se esfuma Kanté Blois Matuidi ¡Oportuna! ¡Demmélé! ¡Gol! ¡Otro gol más resultado cómodo para ellos! Es que se juega mejor con dos goles de diferencia ¡Ojo con Higuaín! ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Pionic Ahí va Cristiano ¡Ahí está para descontarlo! Nuevamente el arqueo ¡Está decepcional! Tiro de esquina de Pionic a la olla Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario Y no se le da No, se le eleva bien Pero sin embargo No le pega de lleno No era para nada fácil Pero la defensa está muy firme Paul Pogba Mbappé Ahí está el equipo francés ¡Con lindos! Pelota Meteorín ¡Márbaro principito! Blaise Matuidi Alexandro Dybala El Pipe Higuaín Matuidi Ahí tiene uno al lado Muy buena recuperación de pelota Buena entrada ¡Con lindos! Pelota Meteorín ¡Márbaro principito! ¡Gol! ¡Gol! Creo que ya lo sabían Pero este gol lo que confirma Es que en la cancha uno Nada más quiso jugar El otro no existe El referigen de la tiro libre Matuidi Matais De Ligt Mira Lempiálic Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Cristiano Ronaldo La tiene Ahí queda la pelota La muera De la tiro Mbappé Paul Pogba Muy buena pelota larga Que ha metido Pogba Griezmann la tiene Buena para el principito Atento Puede ser Y está Casi Metido en el campo Haciendo lo que debe hacer El principito Griezmann Es uno de los mejores De la cancha Se puede decir Fernando Que este jugador Son los que se dicen Que no bajan nunca los brazos Mirá que lo ha intentado Ha tirado de todos lados Ha tenido muchísimas ocasiones Y bueno Una tenía que ser Hay que felicitarlo Cristiano Ronaldo Han adicionado Tres minutos más Al juego Matuidi Ese es Griezmann Corta bien Esa pelota Avanza y gana Terreno Cristiano Pionich Lo dejó Como estatuas Pionich Esta pelota Entraba El arquero Estado gigantesco Entre tiempo Muchas cosas Por hablar Desde 3 a 0 Por ahora Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Se viene el segundo tiempo con un marcador bastante complicado para remontar. Blaise Matuidi. Con ella, Paulo Dybala. Cuánta posibilidad de generar algo. Canté. Mbappé. Ahí la tiene Griezmann. Quieren abrir esa defensa. Saqueó el juego de tuque y tuque. Giorgio Chiellini. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Fernando, yo creo que no hay objeción alguna con este. Pipita desde ahí. Acaba de evitar el gol. Es un genio pasando la pelota. Ousmane Dembélé. Nuevamente una pelota. El compañero no regala una. Douglas Costa. Y continúa por el costado. Quiere tirar el centro. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Paul Pogba. Canté. Mbappé. Ahí se viene y la va a tener. Ahora sí, se viene, se viene. Gol de Francia. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Higuaín. La pelota es de Dybala. Ahí va Cristiano. Llega muy bien a reventarla. Dembélé. Ahí está el equipo francés. En cualquier momento tira la culegrita. Pelota que se va desviada. Vaya, si estemos cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Juan Cuadrado. Una historia la que contamos antes y otra la que está contando el partido. Iba a ser parejo. Iba a ser parejo. Y es lo que estuvimos hablando de una paridad bastante importante. ¿Cómo nos equivocamos? Le cortaron el pase, Matuidi. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Guzmán y Dembélé. Le cortaron el balón a Dembélé. Llega cortando bien y recupera. Pase largo demasiado. Esa pelota se queda en el arquero. A ver si sigue así el resto del partido. Matais de Ligt. Douglas Costa. Dybala. Cristiano. Blaise Matuidi. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Pierde el balón Pogba. Ahí está el Pipita. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Solo queda esperar por el pitazo del árbitro. El partido en realidad ha terminado hace mucho tiempo. El partido en realidad ha terminado por el árbitro. Colendo, pelota, meteó Griezmann. Bárbaro, principito. Gran intento sin el resultado que esperaban. Blaise Matuidi. Mbappé. Ahí va, habilitado para definir. Mbappé. Esta es una grande para Pogba. ¡En control! Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Blaise Matuidi. Pionic. El Pipa Higuaín. Ahí se viene, lo va a tener. ¡Astroboi de bala! Sin problemas el balón por el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Quedan tres minutos para que concluya el compromiso. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen que son sus compañeros, por favor. Cristiano Ronaldo. ¡Qué cerca que está del balón rozando el palo! La idea, Fernando, era espectacular, pero esa pelota pasa muy cerquita del arco. Blaise Matuidi. Se ha terminado el partido. Ganar estos tres puntos contra uno de los máximos rivales. Además, le servirá para comenzar con mucha confianza. Vaya partido que ha jugado este muchacho. Hoy ha salido como el chico de la portada. Definitivamente un encuentro memorable. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.